Raúl, gracias también, eh. Ay, Raúl, lo perdimos. Está Sergio Massa con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, por favor. Tenemos la sensación de que la campaña electoral va a ser mal donado de acá el domingo. No sé qué sensación te llevas vos. Primero, tengo una sensación, te diría horrible, porque una campaña que en teoría debiera de ser para contarle a la gente cómo le vamos a resolver los problemas, terminó siendo una campaña en la que discutimos muertos, desaparecidos, bolsos. Y en el medio está la gente, ¿no? En el medio está el tipo que no tiene laburo y que espera que le contemos cómo se lo vamos a arreglar, el que vive con miedo, inseguro. Y creo que lo más triste de todo es que el lunes tenemos que seguir trabajando por la Argentina, ¿no? Y el lunes la gente se levanta y sigue viviendo con inseguridad y sigue viviendo con guita que no le alcanza y los jubilados siguen con problemas de cobertura de medicamentos. ¿Y cómo va a ser el lunes que viene? Y va a ser... Este tema va a marcar esta semana y la que viene y la otra. ¿Vos creés que esto tiene incidencia electoral? A mí me parece que hacer uso electoral de este tema que es un muerto, un desaparecido, sería un gravísimo error. Yo creo que no. La Argentina, si hay algo que tiene que aprender, es que las cuestiones de seguridad, de la vida de la gente, las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ser políticas de Estado, que no las tenemos que transformar en banderola berreta de la política, porque lastiman, porque dejan heridas que no se curan en años, porque dejan heridas que cruzan generaciones. Y siento que, en todo caso, lo más dramático de todo es que el Estado sigue mostrando fracasos. Fracasó en cuidar a alguien, fracasó en encontrar a alguien, fracasó... Pero por eso se instala, ¿no? Por eso se instala y trasciende y gana la campaña, ¿no? Claramente. Y determina que en este tramo final, no sé, ahora se levantó toda la actividad de Carrió, por ejemplo. ¿Qué opinás de los dichos de Carrió? Te vuelvo a repetir, creo que el mal uso y el uso político de estas cosas termina generando un daño que, además, es un daño irreversible. Porque cuánto más aguanta un país sometido todo el tiempo a una pelea, a una división, a una fractura, díganme qué país conocen que haya crecido, que haya progresado en medio de un clima de violencia, de pelea, de división. Es imposible. La grieta. Es imposible. Pero ya no es la grieta, porque la grieta, mientras fue un negocio político del macrismo y del kirchnerismo para tratar de dividir y por realizar la elección, te diría que hasta vos podías decir, bueno, es parte de la política. Ahora, hoy estamos frente a algo mucho más dramático, que es, digamos, fractura del tejido social. Tenemos tres minutos, Sergio, que te quede por definiciones rápidas, si se pueden, tres minutos. El miércoles que viene es sesión por Julio de Vido. Sí. ¿Ustedes mantienen? Sí, nosotros ya... Además, el desafuero lo habíamos pedido nosotros cuando dijeron expulsión, nosotros dijimos, miren, para la expulsión no hay número. Pero, hagamos desafuero. ¿Qué pasó en ese momento? El gobierno se encaprichó con la expulsión porque montaba un gran show mediático, sabiendo que no tenía el número, y al otro día vos tenías a De Vido y Aranguren defendiendo las represas de Santa Cruz. O sea, hay número para desafuero el miércoles que viene. Sí, claro. Claro. Pero además nosotros... Yo creo que el miércoles tenemos que aprovechar y sacarnos los fueros todos. Todos. Ah, es verdad, ustedes habían propuesto eso. Todos. Digo, termina la campaña el domingo, dicen que nuestra decisión era de sacarnos los fueros, nosotros era por la elección, el domingo terminó la campaña. El lunes vamos a insistir con que todos nuestros diputados, y todos los diputados se saquen los fueros. En eso incluís a Cristina Senadora. Obviamente. O sea, vos te guste de Cristina, suma sin fueros. Que le muestre a la gente que no va a defenderse de los jueces al Congreso, sino que va a defender... O sea, que lo que vos dirías es que Cristina no discutiría su título como senadora si le pedirías que renuncie a los fueros. Yo lo he pedido públicamente, quería aprovechar el debate para decirle si vos de verdad, como nosotros, vas al Congreso a defender a la clase media, a defender al laburante, a defender a los jubilados, renuncie a tus fueros. Desgraciadamente no hubo debate, hubo ilusión, cobardía, escapismo, pero ojalá. Maza, el hecho de que Cristina haya estado más permeable estos últimos días a interactuar con los medios, a dar notas periodísticas, ¿cree que en el resultado del domingo eso la va a beneficiar o contrariamente a perjudicar? La verdad es que a mí lo que me importa es poder pedirle a la gente que nos acompañe a nosotros, que nosotros no vamos a usar el voto para defendernos en tribunales, que vamos a usar el voto en el Congreso para pelear por el 82 de los jubilados, que vamos al Congreso a pelear para que no haya reforma laboral que le quite derechos al trabajador en la Argentina, que vamos al Congreso a garantizar que en la Argentina hay una ley que limite que la luz, el agua, el gas puedan subir más que lo que suben los sueldos. Nosotros al Congreso vamos a eso. Yo entiendo que hay sectores de la oposición que al Congreso van a buscar protección porque le tienen miedo a la justicia. Nosotros no tenemos nada que esconder. Sergio, ¿no crees que hubo una invasión de campaña política que tal vez podrían habernos mostrado el último año todo lo que hicieron, pausadamente, porque para el Día de la Madre me llegaron mensajes de todos los políticos, inclusive de vos, que me dijiste feliz Día de la Madre. No sé, es como mucho. ¿No te gustó que te digas Día de la Madre? No, no me gustó. Perdón. Hay mucha gente a la que le gustó, pero al margen de eso, la verdad es que el problema es que vos tenés hoy un sistema que es una porquería, que te pone ocho minutos de pauta. Sí, es terrible. Una porquería. Eso va a cambiar, ¿no? Eso hay que cambiarlo, porque además, si yo quiero elegir hacer una publicidad una única vez en un programa importante y no llenar de porquería y de mensajes, te obligan a tener un sistema que además nadie escucha nada, nadie puede ver nada, nadie entiende nada. Bueno, lamentablemente, qué pena, poco tiempo, Sergio. Sí, señor. Gracias por venir. No, gracias a vos. Por favor.